hola amigos hoy seguimos con la de la ley del monte esperemos que también les guste también está en tonelada de fa que lleva si bemol como gente finales está en la pero nosotros la canto en fa, algunos la cantan en son lo voy a subir en fa, dicen algunos por ahí quieren que es uno en la tonelada de Vicente pues me dicen para subir en la tonelada de él entonces dice que sea do natural y la no natural y la y ya eso es de trompetas así vamos entonces la primera parte es do, do, la do, la y luego te van a do, mi, re, mi, re, do, si, la, mol y la do, mi, re, mi, re, do, si, la se cambian más pueden hacerla de do y hasta mi de tercera posición do, mi, re, mi, re, do natural, si, bemol y la o pueden agarrar la o pueden agarrarla ya antes de hacer la posición afirman el do como si ustedes, a mi a mi, yo, yo les va a hacer así como si ustedes, a mi, yo, me voy a hacer así las trompetas, ah Entonces esta parte es Do, si, amor y la Entonces sería la aparenta Y ahí se grabó en la penca Dios me agae tu nombre Unido el mío Entelazado Como una prueba entre la ley de muerte Que estuvimos enamorados Tu mismo fuiste que buscó la penca No se esbelta Te imaginaba que se la veía Si era como una ofrenda Eso es Do, si, la Do, si, la Así que Entonces sería Después de Do, si, la Do, fa, la, do La, re, si, do Re, do, si, la Sol, fa, sol, fa No, la, sol, fa, mi La, sol, la, sol Sol, la, sol, fa, mi Re, do, si, la Sol, sol, la, sol, fa, mi Entonces sería Do, fa, la, do La, re, si, do Re, do, si, la Sol, la, sol, fa, mi Y ahí Y ahí Así como con una apoyatura Do Pero nomás está Do, do O puede ser Ligado Mi, sol, do, si, do, si, la Do, si, do, si, la Y ahí Sigue ese Entonces primero es Y sigue Do, fa, mi Do, fa, mi Do, fa, mi Fa, fa, sol, la, si, la Fa, sol, la, si, la Y ahí Fa, la, sol, la, si, 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 la, si Si, Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Remol, Sol, A La Si, La Y así es todo amigos, esas partes valen ya casi para el final Y otra vez Otra vez la música es y los mismos adornos se repiten otra vez y ya nada más el final Do, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa Así termina amigos, entonces este, espero que les haya servido, que la puedan sacar Hacen cuenta que los adornos, el primer adorno es este El de Y ahí sigue pegados Si esto olvidaba que se ve lo que era, esto no, mira No estoy tranquilo porque al fin te encuentras Así en casa Y otra vez repito el mismo Sale amigos, espero que les haya servido Por ahí la próxima que voy a subir la de la madrugada Un abrazo para todos